Yo me alegro de la intervención del compañero Juan, creo que es bueno. Me alegro de la intervención del compañero Juan, creo que es bueno. A mí me costaría mucho contestarla puntualmente, pero creo que como una cuestión general nos cabe y que debemos tenerla en cuenta. Debemos tenerla en cuenta en toda nuestra actividad y particularmente en la elaboración de las cartas que efectivamente es necesario tener más en cuenta la participación de todos para que todos le hagamos patrimonio propio. En ese sentido, las pruebas y por eso. Una cosa que quiero plantear, de todas maneras, es mi desacuerdo con la intervención del compañero Néstor de hace un rato. Pero no voy a empezar directamente por eso. Lo dejo planteado porque lo que voy a plantear tiene que ver con su intervención en relación al movimiento Evita en particular. Creo que de la situación internacional, voy a tomar solamente un aspecto, porque lo había planteado en la reunión anterior, que en esta iba a ser referencia a eso. Y voy a hacer solamente una referencia porque tiene que ver con la vida económica concreta y con la vida política, creo, de la Argentina. Entonces, desde ese lugar creo que es importante. El triunfo de Donald Trump entrañó un cambio de escenario fuerte en la arena internacional. Y si fue derrotado, no es cierto, el proyecto hegemónico norteamericano que representaba a Hillary Clinton y los monopolios financieros fundamentalmente. Y trajo a la presidencia de Estados Unidos un aventurero político, un derechista, fallista, que no tiene en realidad un proyecto propio. No viene sustentado por una clara noción de un programa y de un proyecto a ejecutar. Esto fue visible en los días que pasaron desde el triunfo de Donald Trump hasta el día de ayer prácticamente. Es decir, no había un gabinete preparado, no había una idea clara del rumbo que iba a tomar y lo que produjo fue incertidumbre, desorientación en general en todo el mundo y una situación en todos los gobiernos que no sabían claramente qué rumbo iba a tomar la situación internacional porque particularmente la mayoría sigue las orientaciones de quien manda en el norte. Y si ahí no había un timón claro, no había una brújula clara hacia dónde iba a marchar la economía y la política norteamericana, era lógico que se produjeran una serie de desorientaciones. Particularmente la Argentina tenía esa situación agravada porque el gobierno argentino había apostado fuertemente por Hillary y la derrota de Hillary Clinton y el triunfo de Donald Trump dejó en orzai, digamos, para ser simple, ¿no es cierto?, al gobierno argentino. A tal punto que la situación de la canciller se vio duramente comprometida porque se la veía como responsable de la política que se había llevado hasta ese momento y tuvo que venir a sostenerla con firmeza Macri para poder continuar, ¿no es cierto?, con su canciller y no bajarla en una situación vergonzosa posterior a la elección. Lo que se ha vivido a nivel internacional desde ese triunfo electoral hasta ahora, ¿no es cierto?, es una disputa, una dura disputa, porque no tener un aventurero de derecha, pero no tener un programa y no tener una política clara para el mundo implicaba que habría una pelea fuerte, es decir, era una manifestación de la crisis política norteamericana que no es nueva, pero que se vio redoblada con el triunfo de Donald Trump y una pelea que se reflejaba fundamentalmente en cuál iba a ser la conformación de ese gabinete. Los primeros nombramientos de connotados derechistas norteamericanos del Partido Republicano no daban pistas claras acerca del rumbo norteamericano, salvo en algunas cuestiones que para los intereses económicos son enteramente secundarios. Si es homofóbico o no es homofóbico, si está en contra de los derechos de la mujer, si es misógino, son cuestiones totalmente secundarias para el imperio norteamericano. Lo fundamental son los mangos, es la política. El primer nombramiento claro fue el del secretario del Tesoro. Allí se vio con mayor claridad qué opción había tomado, opción no dentro de cambios importantes, opción dentro de la panoplia que puede ofrecer el sistema fundamental imperialista norteamericano. Dentro de esa panoplia eligió Goldman Sachs. Eligió un hombre que durante 17 años fue funcionario de Goldman y no solamente eso, su padre también fue funcionario de Goldman, destacado funcionario de Goldman Sachs en los años previos. O sea que tiene una larga carrera previa y una vinculación fuerte, ¿no es cierto?, con ese sector del capital financiero internacional, que no es precisamente de los menores, sino es de los más importantes, de los que más pesan, y lo cual hace prever que, a pesar de todas las promesas que hizo de cambios importantes en la política norteamericana, aspectos fundamentales no van a cambiar. Es decir, va a haber algunos cambios. El TPP fue desde el inicio planteado que no se iba a firmar, y eso es un dato importante para nosotros, en muchos aspectos que puede ser favorable para los intereses de la Argentina y otros países de la región. Pero Goldman Sachs está presente. Es decir, las políticas esenciales, que son las políticas del capital financiero, se van a seguir desarrollando y se van a seguir manteniendo, a pesar de las cosas que haya dicho durante la campaña, que no se privó en los últimos días de desmentirlas, de marchar para otro lado, ni cosas por el estilo, dado que lo fundamental es que tiene que comenzar efectivamente a gobernar y ejecutar políticas, y frente a eso va a tener que reiterar muchas de las cuestiones que los anteriores gobernantes hicieron y realizaron. Digo esto porque en la situación de la Argentina actual, esto está claramente reflejado. Es decir, una parte importante de la crisis y de esa perspectiva que Alejandro planteaba al inicio, ¿no es cierto?, de índices desfavorables en distintos planos de la economía argentina, creo que un aspecto importante está en que este gobierno que tiene como base fundamental de la política el rey endeudamiento de la Argentina y que apuesta al desarrollo de la situación política, inclusive del año que viene, a la continuidad de ese rey endeudamiento, es lógico que eso esté en peligro y que eso produzca, no solamente desorientación, sino que agudice la crisis que también en la Argentina se manifiesta. Es decir, las distintas corridas alrededor del papel del dólar, de los LEVAC y de distintas monedas, tienen que ver con la inquietud generada por la falta de claridad acerca de qué va a pasar con la economía argentina en los próximos meses. De todas maneras, no creo que esta situación, porque acá de alguna manera hubo alusiones a como que esto tenía una perspectiva parecida a la del 2001. Yo no estoy en absoluto de acuerdo con esa situación. Creo que de ninguna manera, ni este diciembre va a ser el diciembre del 2001, ni tenemos una perspectiva de esa naturaleza. Si la Nación, el diario La Nación, que a pesar de las contradicciones que manifiesta con el gobierno, de todas maneras es una guía orientadora de las políticas de este gobierno, le ha dicho con claridad, no se preocupen que crezca el déficit fiscal, no se preocupen que los números no cierren suficientemente, endeudense porque acá lo fundamental son las elecciones de 1917, porque si perdemos las elecciones de 1917, y en el 2017, ya me equivoqué en otra ocasión, no es que eso tenga que la revolución. Es una palabra que me envíen, ya lo hice, ya lo hice, ya lo hice. El 2017 son la clave, la clave porque si se pierden las elecciones de 2017, este proyecto del neoliberalismo está hundido, o sea, no hay nada equiparable a las elecciones de 2017. Y si el problema son las elecciones de 2017, el problema que nosotros tenemos para recuperar nuestro papel es la unidad del campo nacional y popular. Sin unidad del campo nacional y popular no se debe siquiera comenzar a hacer un análisis político de lo que está sucediendo, sin tener ese objetivo, porque el sometimiento a crítica de lo que sucede en el movimiento popular tiene que tener un norte orientador. Y es la necesidad de triunfar, es la necesidad de unirnos para poder triunfar, y en consecuencia saber, criticar y resolver los problemas que se le plantean al movimiento desde esa óptica. Desde ese lugar critico al compañero Néstor cuando plantea lo que plantea desde Levita. Si no quiero decir con esto que lo que haya firmado Levita sea correcto, a mí no me gustó. Creo que ellos contribuyeron a generar un problema. Pero este problema que contribuyeron a generar, nosotros debemos saberlo tomar, porque si no vamos a caer en la provocación del macrismo. El macrismo se metió con todo en el problema de Levita. El macrismo intenta utilizar esta firma de la cuestión para plantearnos. ¿Ven que nosotros estamos de esta manera? Con lo cual intenta reventar los lazos internos que existen entre las fuerzas políticas del campo nacional y popular. Ese es el objetivo de ellos. No debemos ceder a esa provocación. Y en consecuencia también debemos tener en cuenta que en el campo nuestro tenemos muchos problemas. Tenemos muchos débiles. Tenemos muchos semi-traidores. No quiero hablar de traidores porque no nos conviene siquiera hablar en ese sentido. Tenemos muchos elementos dudosos, llamémosle, a los cuales hemos recubrido en distintas etapas del gobierno y de los 12 años. Desde el primer día hasta el último día estuvimos dudosos y tuvimos estos semi-traidores adentro nuestro y hubo que gobernar con ellos y fue necesario que lo hiciéramos. No estuvo mal. Habríamos tenido algunos errores en ese sentido y seguramente hubo elecciones erróneas. Pero lo que no fue erróneo es que para poder tener la mayoría nosotros debemos acudir a las distintas fuerzas del campo nacional y popular, aún las que son periféricas de esa situación, porque sin eso ni es posible gobernar y mucho menos es posible ganar una elección. Entonces, lo fundamental de esta situación difícil que se creó con el movimiento Evita es que nosotros debemos resolver esa contradicción a favor del triunfo electoral del 2017. Y no al revés. Es decir, no nos debemos preocupar en echar a los compañeros de Evita que firmaron esto, sino que tenemos que resolver con ellos las contradicciones que se han creado porque las necesitamos. Porque sin los movimientos sociales y sin el movimiento Evita vamos a ser derrotados a las elecciones. Es decir, le vamos a estar haciendo un juego al neoliberalismo, sea con Macri o sea con los sucesores de Macri que están preparados, cercanitos a nosotros, muy ahí al lado. A los cuales también tenemos que lograr arrancarles aliados. Aliados que no nos gustan. O nos gusta acaso, no es cierto, Felipe Solá. Sin embargo, yo creo que a Felipe Solá tenemos que arrastrarlo a este lado y no ponerlo del otro lado. No de la breve frente, a pesar de que diga las boludeces que diga y que haga las cosas que haga. Con Facundo Moyano nos pasa lo mismo. Y sabemos lo que nos costó Moyano y su hijo en la elección anterior. Sin embargo, tenemos que tener una clara dirección política. Si no avanzamos políticamente en ese sentido, vamos a ser derrotados. Gracias compañeros. Gracias. 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 Gracias.